Hola, contestamos Español 4. Te invito a que veas todo el video. Recuerda que en MEX Primaria tenemos resueltos los libros de primaria. Para cuarto grado tenemos ya contestado Matemáticas, Español, Naturales e Historia. Para que encuentres más fácilmente los videos del canal, visita su página oficial mexprimaria.com.mx. Estando en la página 181 de tu libro, tenemos el inicio de la sesión número 5. Te dice que organicemos la información en una tabla. Entonces, previamente en las sesiones anteriores se estuvo buscando diferentes fuentes de información. Ahora, en esta sesión 5 vas a organizar esta información en esta tabla. Así es que te dice en tu libro que una exposición es una explicación oral que consiste en compartir información sobre un tema con una audiencia con la cual el expositor debe interactuar. Entonces, ya sabemos que es una exposición. Es cuando nosotros decimos nuestros conocimientos a una audiencia, a un público. Punto número 1 de esta actividad. Elabora en tu cuaderno una tabla para organizar la información que darán en cada momento de la exposición. Observen el ejemplo. Si vemos el ejemplo, esta tabla está formada por un tema de exposición, integrantes del equipo, y las etapas de la exposición son estas, mira. Son tres. Presentación del tema y el equipo, la introducción y el desarrollo. Y dentro del desarrollo, observamos que tenemos el subtema número 1, o subtema 2, o subtema 3, es decir, todos los subtemas que nacen a partir del tema principal. Después tenemos lo que es el cierre, que está formado por la interacción con la audiencia y las fuentes consultadas. Vamos a ver entonces sobre, de acuerdo a la etapa de la exposición, aquí te muestran que se debe de poner una introducción. Al momento de exponer se debe de decir una introducción. Y en este caso están usando para esta introducción una imagen del personaje, que sería este personaje, que sería a lo mejor Hernán Cortés. Dentro del desarrollo, en el contenido, pues es en sí la explicación, en este caso, del subtema 1, que es la llegada de los españoles. No hay explicación del subtema 2, porque solamente hay este subtema. Y como material de apoyo, van a utilizar imágenes y diapositivas con imágenes de el tema. Ahora, voy a ir llenando la tabla como yo la resolvería. Entonces, recordemos que mi tema, para seguir el mismo ejemplo, estoy hablando sobre el porfiriato. Así es que tema de la exposición sería el porfiriato. Integrantes del equipo, aquí voy a poner los nombres de mis compañeros que integran el equipo. Juan, Pedro, Camila, Rosa, y no olvides poner tu nombre. Etapas de la exposición, vemos que son tres. La presentación del equipo, es decir, ustedes aquí van a presentarse, yo soy Juan, yo soy Pedro, yo soy Camila, soy Rosa, e integramos el equipo número 3 o 4, dependiendo del que les haya tocado. Dentro de la introducción, por ejemplo, en mi tema, voy a explicar cuál es el propósito de esta exposición. En este caso, el propósito es que conozcan cuál fue el porfiriato y las causas y consecuencias que se presentaron. Dentro de los recursos gráficos que voy a utilizar, voy a usar la imagen de Porfirio Díaz porque mi tema es el porfiriato. Si tú estás hablando por dar un ejemplo de Benito Juárez, lo más probable es que tú uses una imagen de Benito Juárez. El desarrollo. Voy a manejar un subtema. ¿Cuál? En este caso, me faltó decirte que Juan y Rosa, Juan y Rosa van a decir la introducción porque aquí te dice integrantes del equipo que van a decir esa parte va a ser Juan y Rosa. Desarrollo del primer subtema es quién fue y quién encabezó el porfiriato. Ese va a ser mi primer subtema y aquí voy a explicar quién fue Porfirio Díaz, cuánto duró en la presidencia su vida. Lo que voy a usar como recursos gráficos va a ser un esquema voy a utilizar un cuadro sinóptico y quién lo va a explicar lo va a decir Pedro. Pedro va a explicar este cuadro sinóptico es decir va a desarrollar el primer subtema. En mi caso hay otro subtema en donde voy a hablar o mi equipo va a hablar sobre daños y beneficios que se presentó. lo que voy a usar como recurso gráfico va a ser otro esquema y este lo va a explicar Camila en el cierre. La interacción con la audiencia aquí se van a responder preguntas del público. Los recursos que yo voy a usar van a ser los esquemas que se usaron en el subtema uno y en el subtema dos es decir los cuadros sinópticos y quién va a responder o quién va a participar en esta parte de preguntas y respuestas al público sería Juan y Rosa van a responder y los demás integrantes van a apoyar en un momento dado. Las fuentes consultadas van a ser los libros de historia e internet porque ahí sacamos la información y vamos a presentarlas en una cartulina. Así del mismo modo si te lo dejan de tarea puedes ir llenando tu tabla de esta forma. Si lo realizas en tu salón puedes comentarle a tu maestra que lo pueden realizar así. En el punto dos de tu página de la 181 te dice que a partir de la información del ejemplo unan con una línea ambas columnas según correspondan. entonces de acuerdo a lo que se estuvo haciendo en el ejemplo anterior en el ejercicio anterior tenemos que unir con líneas cuál es la introducción el desarrollo el cierre y la interacción con la audiencia todos estos son elementos de una exposición. Entonces yo la introducción seleccione esta porque se plantea en la introducción de manera general el tema dentro del desarrollo yo seleccioné esta porque se describen los sucesos las causas y las consecuencias o ideas ordenadas con apoyo de material gráfico. Recuerda que en el desarrollo es donde explicamos todo lo que investigamos así es que por eso seleccioné esta. En el cierre se exponen las conclusiones del tema ya llegamos al final damos nuestra conclusión y la interacción con la audiencia yo seleccioné esta porque se abre un espacio de preguntas y respuestas entre el expositor y la audiencia. Recuerda que tus respuestas pueden ser diferentes de acuerdo a tu análisis. Punto número 3 a partir de la valoración que haga su maestro de acuerdo a su trabajo apliquen los ajustes a su tabla a la tabla anterior porque a lo mejor la maestra le cambia algo o le anexa algo entonces de acuerdo a lo que diga la maestra la tabla anterior puede modificarse. Si tú quieres encontrar más fácilmente un video de MexPrimaria entra a su página oficial mexprimaria.com.mx selecciona el botón de lista de videos este te aparece esta pantalla selecciona el grado que estés cursando cuarto grado ves las materias disponibles para cuarto matemáticas español naturales e historia seleccionas la materia que tú deseas estudiar ejemplo matemáticas te aparecen los videos de matemáticas y seleccionas naturales verás los videos de naturales solo busca esa página que te dejaron de tarea y luego seleccionas el video y listo te pones a hacer tus actividades con ayuda de MexPrimaria ahora en la página 182 te dice que lleven a la clase la siguiente clase un montón de imágenes que hayan encontrado hasta ahora sobre el tema de exposición y pues las vas a tener que llevar o sea como estas vamos a ver lo que nos dice acá te dice que un recurso gráfico por si tú lo sabes aquí en el libro te dice que este recurso gráfico es un apoyo que permite visualizar los datos e ideas que se presentan en una exposición oral por ejemplo carteles gráficas esquemas diapositivas cuadros sinópticos mapas de conceptos líneas del tiempo infografía mapas geográficos entre otros por ejemplo en estos donde vas a escoger las fotografías o ilustraciones para ilustrar tu exposición todos estos son lo que son recursos gráficos o el esquema que vayas a usar es un recurso gráfico o el mapa que vayas a usar también es un recurso gráfico entonces de acuerdo a las imágenes que traigan en su equipo van a elaborar la sesión 6 que consiste en pues buscar estas imágenes para ilustrar su exposición seleccionen las imágenes que usarán para apoyar la exposición listo como estas de acuerdo con lo que programaron en su tabla de exposición en el punto 2 van a definir los recursos gráficos que usarán en su exposición y elaborenlos en equipo apóyense en la información de estas páginas sobre qué es un recurso gráfico y en los ejemplos entonces en mi equipo se concluyó que usaremos como recursos gráficos cartulinas con fotografías ampliadas para exponer sobre el porfiriato porque ese es nuestro tema si tu tema es sobre Benito Juárez las imágenes que vas a utilizar serían de Benito Juárez o si vas a hablar sobre la expropiación petrolera tus imágenes serían sobre ese tema además nosotros como equipo usaremos algunos esquemas como cuadros sin ópticos o mapas mentales entonces tú aquí junto con tu equipo van a decir qué elementos gráficos van a usar para al momento de exponer vamos a ver algunos ejemplos de los recursos gráficos que pueden incluir en su exposición por ejemplo pueden utilizar líneas del tiempo una línea del tiempo está formada por fechas mira 1517 1518 y van a estar acomodadas estas fechas por orden de menor a mayor y de manera cronológica aquí en una línea del tiempo se coloca la fecha seguida del evento que pasó en esa fecha en ese año por ejemplo acá tenemos que en 1518 en el mes de abril lo que pasó fue una expedición de Juan de Grijalva cuando llegaron los españoles en este otro en 1519 aparecieron muchos eventos así es que recuerda escribir los eventos por orden de que pasó primero mira pasó primero el evento de febrero y luego siguió el de abril el de agosto y como ya no cabía acá se fueron abajo octubre y noviembre todos estos eventos pasaron en 1519 en 1520 pasaron tres eventos el del mes de mayo que fue el triunfo de Cortés el de junio la noche triste y el de julio la batalla de Otumba y por último vemos que en 1521 sucedieron 12 eventos entonces puedes usar una línea del tiempo para apoyarte en tu exposición también puedes utilizar esquemas para organizar información por ejemplo este esquema que nos dan aquí en el libro se le puede conocer como esquema de flechas porque está formada por flechas a veces también se le conoce como mapa mental entre otros vamos a ver cómo está formado mira este esquema tiene lo que es el título del esquema o el título del tema en este caso te están hablando sobre la conquista de México en Tenochtitlan después del tema vemos que aquí está lo que es el tema central se pone el tema principal conflicto social que se dio en el siglo 16 por las siguientes causas recuerda que en tu exposición puedes usar muchos esquemas y en este caso debes de colocar el tema central de ese esquema seguido de los subtemas ¿verdad? o también pueden ser causas o efectos de tu tema central y también tus causas o tus efectos o subtemas pueden si te das cuenta dividirse todavía en más en otros subtemas bien amigos esto sería todo en este video espero que te sirva la información si es así te invito a que la compartas te invito a que te suscribas y que me regales ese like recuerda darle click en la campanita de las notificaciones y nos vemos bien prontito en el próximo videito bye bye